No se va a apagar nada GG, gente Aquí estamos en CuernaCraft, gente Listo Vamos a dormir Perfecto, ese es el día Vale, un power tengo aquí Necesitaría conseguirme un chulker que esté vacío Emante, nuggets, glass Ok, este Vamos a vaciar este Uy, es que What, y este brother? ¿Qué hay aquí? Bueno, este lo podemos vaciar Entonces vamos a ¡No la reparé! Bueno, entonces Vamos a ir a reparar la Esta, primero mejor Vamos a reparar, gente, antes que nada No está tan lejos Miren que rapidito, rapidito se repara esta pala aquí con los aldeanos Yo prefiero tener una granja de De experiencia con aldeanos Que granja con Que granja de mobs Mira Hola amigo, a ver, tengo la Ah, es que la armadura también se me va a tener que reparar Eh, ¿qué me vendes amigo? No me vendes nada Bueno, vale, no me vendes nada Bueno, vamos a comprar unas librerías Vale, vos te hemos vendido unos libritos A vos también Unos libritos, una librería, vale Eh, unos libritos Libritos, librería Librería, amigo ¿Cómo vas tú? Aquí, vale Vale Mira, ya se repara ahora Ya se comienza a reparar la La pala, rápido Si yo sé de que los Los, este Los creeps en el nether están muy poderosos Muy, muy, muy fuerte Demasiado Demasiado poderoso A ver, este brother no Vos tampoco Comida andamos lo suficiente No Vale Ah, ya se reparó Qué rápida Esa era todo Voy a conseguir arena Para hacer, este, la pólvora Voy a ir al nether Con el sumo cuidado Ah, tengo que hacer también, este ¿Cómo se llaman? Pociones de ¿Sabes qué? No sé si tenemos blaze, gente Yo no me acuerdo Si tenemos blaze, gente Si les soy sincero No me acuerdo Si tenemos blaze O no tenemos blaze Entonces hay que tener mucho cuidado Ah, para hacer las porciones de De ¿Cómo se llaman? Protección contra el fuego ¿Cómo es? La de fire protection Bueno, vamos a ver cuántas nos salen Ya de aquí podemos ver, gente No tengo ansiedad de ir allá Aquí vamos a ver cuánto nos sale De TNT Crafting table Siempre en una crafting Y a este No sabemos qué nombre ponerle Le queríamos poner stitch Aunque ustedes no lo crean Le quería poner stitch Porque el gato anterior Ahí viene, escuchen El gato anterior se llamaba Lilo Entonces a este le queríamos poner stitch Para que ya tuviéramos A Lilo Y a stitch Así Pum Y pum Vale, perfecta Me gusta Pum Vale, ya acabamos Esta Oiganlo, ahí anda, ahí anda, ahí anda Ahí anda el hilo No, el stitch Que creo que ya es suficiente, ¿no? Se acabó todo Sí, se acabó Vale, vamos a dejar esto aquí entonces Oigan, está llorando, está llorando Está llorando Ah no, sí, tengo más Siás, bárbara Oiganlo Ya vine Bueno, gracias Eh, llega la música De Minecraft Entonces Tenemos TNT Vamos a hacernos las Pociones de Esto, creo que allá Debería de haber Y Déjenme guardar Eh Sacar esto Guardamos esto Un montón de vainas aquí Anda algún chulker Que esté vacío Creo que está vacío aquí Esto es chulker Este Para guardar aquí Esto El tridente Guardamos este pico de fortuna Esto El arco sí lo voy a ocupar Lo puedo ocupar aquí Esto no creo que lo voy a ocupar Para volar Así que vamos a guardar aquí Esto sí Por si acaso morimos Y ahora eso sería Hacer las pociones de Fire Resist Ok Pero también vamos a guardar Eh Esto No vamos a ocupar esto Esto sí La espada sí Y Nada más Creo que podemos guardar Esto Por acuya Vale Una cama Por si acaso Ah Las elitras Porque no creo que voy a ocupar Elitras Allá gente Bueno Las voy a llevar Pero es que me da un miedo Porque después Ir a buscar elitras El gato está con los cables Y me va a romper todo Ok Vamos a hacernos las pociones Que son las que nos hacen falta A ver Ya aquí estamos Ya estamos Ya estamos Ok Esto ya estamos Ahora solamente sería Conseguir Conseguir el oro El amarillo del oro No se me queda nada Uy 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 No se me queda nada Gente ¿Para cuándo los cuadritos? No Estoy gordo Gente Estoy súper gordo Pero de viaje Estoy súper Goldite Goldite A ver Vamos a quitarle aquí A uno de estos amigos Ya me dijeron que le vinieron a quitar aquí No crean que no lo sé Que no crean que Que no me di cuenta A ver Miren Imagínate la guitarra Yo lo sé Lo sé todo El chisme llega rapidito Rapidito Ok Vamos a ver si lo podemos encantar Tendremos allá Por si acaso Por si acaso Por si acaso No golpea algo Y Habrá aquí La pila Solis I love the sea Knockback Ya me llevaron con el chisme Que alguien Ok Y le damos protección Sin protección Porque no tenemos nada más Tenemos esto por aquí Y ponemos por aquí Quitamos esto Protección Ok Nos fuimos gente Estamos listos Estamos listos O no estamos listos Miren este skin que ando gente La skin que ando Es mi skin viejita Viejita Esta es mi primera skin gente Miren Mi primera skin Que me hice yo Cuando Cuando Compré el Minecraft Premium Lo primero Buscar un skin Que me gustó Y esta fue mi skin Dos que tres Cuatro que cinco Nos vamos Tres Vale Nos fuimos gente A ver Ah Saben que Ya incluso No No Vámonos Ok Aquí estamos Ok Por aquí abajo Alguien Si Oh my gosh Saben que Me voy a ver ya esto Por si acaso Eh Screenshot A las A las coordenadas Y bajamos Por algún lado No se por donde Uy por ahí Bueno Voy a bajar por aquí Oh Estoy con miedo gente Estoy con miedo Coordenada Ya ya No la más La segunda skin La 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 del muñequito Esta Uy Un pig No 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 Bien estamos Bien estamos Amigo No 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 Creo que no 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 28 Gente estamos en Cuerna Craft Y muero GG Así que no crean de que No me la estoy jugando No me traje el mechero Para ir iluminando gente Porque los creepers estos Están demasiado Los creepers están demasiado gente Acuérdense que estamos en Cuerna Craft Y aquí Yo sé que ya me quieren ver ustedes Con el pelo pintado Pero Ya estamos en la 16 Nos fuimos pues Si voy a ir con un poco más de cuidado Vamos a quitar esto por aquí Vamos a ir poniendo aquí Algunos bloquecitos Un minuto Aquí si Uy No, no, no Aquí si estoy con miedo Porque ya encontramos el primero El primero El primero Aquí está el logro Miren A ver Uy no Botemos algo Botemos algo Botemos esto Ahí está el logro Miren No es mentira Estoy comiendo gente A la derecha Ok Vamos a empezarlo aquí Entonces Uy Uy Como que tienes miedo Pues claro No es como que tengo Lo tengo Y que se arme Concentración gente Concentración gente Concentración sobre todo Recuerda que estamos en cuerna En cuerna chaf Y aquí todo puede pasar En cuerna crack Allá se ve uno Vale Perfecto Ya tenemos uno Si verdad o no Uy Dos ahí seguidito Va a petar La potato No, no No, no Que va a hacer Que va a hacer Que va a hacer Cuidadito Poquito a poquito Suave Suavecito Gente Estamos haciendo las cosas Ahí con cuidado Con amor Comprensión Y ternura Ok Tenemos el segundo Ya Ok Tenemos el tercero Ya Ok Perfecto Ok Vamos a darle gente Con todo el power Estoy con miedo Lo que Lo que Vamos Múvete Pum Pum El pum 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 Y la gente Dice Nos quedan cuatro minutos Vale Oí la música Oí la música Oí la música Que me estoy quemando Vamos a darle con todo Gente Yo no tardo Venir mi esposa Y eso es lo que Me tiene preocupado No tardo Venir Y el Y no tengo oro También Necesitaría conseguir oro También aquí Necesitaría venir También aquí A conseguir oro El Tuntún Que es el más guapo Del Tuntún Ahí sí Ahí sí No puedo Es cierto Ahí sí la pete yo Es cierto Que es el más guapo De todos Es toda la razón Mi estimado Perdón Perdón Mi gente Por creerme yo El más guapo De todos Y el Bumbum Es el más poderoso Más poderoso De todos Ahí Se llama El Bumbum Te va a caer La ley Si no Generalmente Que ya Me dijo Que venía Entre las ocho y media What Viene explotando Viene explotando Viene explotando Viene explotando Viene explotando gente Viene explotando gente Viene explotando Me alcanzará No No me alcanzó 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 Ese también Da lingotes de oro Esto 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 Lo que da Son pepitas What Por qué Amigo Ah Me miró Me miró Me miró Me miró Amigo 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 No quiero pegarte Sí porque Piqué el oro Sí es cierto Es el amarillo del oro Dicen ustedes Creo que voy a comenzar A vender Netherite En Cuerna Voy a comenzar A vender Tenemos 40 Miren Ahí hay más No se va a pagar Nada Y GG Gente Se me olvidó Que no andaba Fire El loxo Ior Oh es cierto No digan nada Es cierto Ya que utilizaron Mi Mi este Es cierto Gente A ver Este Este A ver gente Van a ver la pantalla Negra Negra A ver Será que puedo poner Otro anuncio A ver A ver Creo que no voy a poderme A ver Algo salió mal No se puede No se puede Ok Van a ver la pantalla Negra Van a ver la pantalla Negra Negra Van a ver la pantalla Negra A ver Usted Yo sé que ustedes No están viendo nada A ver Ustedes están viendo algo Ah no No están viendo nada Oh Oh my gosh Estaba lagueado Y me regresó Automáticamente No puede No puede Sir Todo que está Climiendo Hay que Quede Ciego No No se Debe nada En la parte De atrás Del Oxxo Si Oh my gosh Estaba lagueado Gente Estaba como Lagueado Estaba como Lagueado Automáticamente Me regresó Bueno Aprovechamos el bug Vea gente Aprovechamos el bug Aprovechamos el bug Y ya está Nadie Sintió nada Dicen que si meto esto Esto es una mentira Yo ya lo sé Porque Ya lo he hecho Esto no te da Esto te da La misma pepita Creo Ya lo sé Pero para el que Lo está diciendo Lo vamos a Se lo vamos a Comprobar Para que vean Que te da La misma pepita Oh Está el lingote Perdón 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 Gente Perdón 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 Pienso que yo creía Que me daba la pepita De verdad Se lo digo de cara Yo creo que tenía también Oro gente En alguno de estos Creo que aquí tenía oro Si nada más recuerdo Pero bueno Vamos a Vamos a ir a buscar oro Vamos a ir a buscar oro Yo creo que me podía poner esto A ver Mientras se cocina eso Vamos a Sacar las elitras Vamos a sacar el casco Esto Y esto Y vamos A volar Vuela Vuela Ok Y vamos a ir a traer oro Eh Hay un lugar escondido Ahora hasta los Bots No nada que ver Nada que ver Risa automatizada Ese chuker tiene Dice Si no Yo sé que tiene ese chuker Yo sé Tiene Yo sé que tiene Pero a mi me dijeron Que por aquí Porque Aquí por algún lugar De aquí De estos lugares Bonitos Había oro Oh Nadie vio nada Nadie supo nada Yo no sé Si ustedes vieron algo Pero yo no Yo no vi nada Yo no vi nada Yo no sé si ustedes vieron algo Pero Yo no vi Absolutamente Nada Nothing Vale Vamos haciendo esto Pum Tenemos 5 Pum 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 Tenemos 6 Ah Vamos a sacar Vamos a sacar Las herramientas Que tenemos En el chuker Este 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 Y el tridente Y esto Vale Vale gente Vale 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 Otro bug Si Otro bug Del Oxxo Gente El Oxxo La caja fuerte Está fallando Está regalando Este El Oxxo Gente No El Oxxo Gente No No me estén diciendo Nada Gente Ustedes saben Que yo no soy así Ustedes bien lo saben Que yo no soy así Ok Vamos a quitarnos Esto Esto y esto Y vamos a ponerlo aquí Ok Vamos poniendo gente Casco Pum Eh Que estamos Aquí estamos Pechera Aquí estamos Espada Aquí estamos Pico de Siltus Aquí estamos Fortuna Aquí estamos Pala Aquí estamos Hacha Oh my gosh Screenshot ahí Ahí está gente Ahí está Para que no digan Que no se puede En cuerna crack En cuerna crack Ok Sería Así 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 Y así Como mueve la colita Si no la mueve La tiene Hacemos así Hacemos así Y nos sobra todavía Uno ¿Cuánto Cuando nos va a sobrar? Uy nos va a sobrar Solamente uno Gente Uno Para que Que otra cosa Tenemos aquí En los Que podría ser Porque este pico Ya vas a regresar Ya vas a regresar El oro Lo voy a regresar ¿Saben qué gente? Se lo voy a regresar ¿Saben por qué? Porque A ver Ahí está Un stack Un stack Un stack Así fue Así de que Así de que Vamos para allá Hay que ser Hay que ser conscientes Hay que ser conscientes De todo esto Vamos a regresárselo Vamos a regresárselo Ok Ok tomen click Ahora si tomen click Tomen click Y no me digan Tomen click Tomen click Hagan click aquí Aquí Para que el youth Después no diga Que yo ando Metiendo manos fuerte No Miren ¿Ves? Un stack Ahí está ¿Lo ven? Vale Perfecto Ahí está Cuatro minutos Suficiente Vale Ay me vuelvo a quemar aquí Hacemos así Así Dormimos aquí Pasar rapidito Rapidito la noche Ok Hacemos Así A ver Ponemos así Hacemos los chunks Más grandes Para que se pete el minecraft Ahí está A ver Hacemos Así A ver Hacemos así Y hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así